Buenas tardes a todos y a todas. Les damos la bienvenida a una nueva sesión de la Cátedra DAC. Estamos, como ya ustedes lo saben, en un trabajo conjunto con el Media Lab de Brasil y con la Universidad Jorge Tadeo de Lozano. Le doy un saludo muy especial a todas las compañeras y compañeros que en este momento están conectados desde diferentes partes del mundo y le doy un especial saludo a Teófilo, quien me va a acompañar hoy en esta moderación. Hola Teófilo, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Agradezco por más una vez estar aquí. ¿Puedo hacer la abertura, Silvia, ahora? Sí, si les parece, vamos a trabajar hoy con dos invitados. Los invitados del día de hoy nos acompañan desde diferentes escenarios escenarios que abordan la noción de conectografías. Por un lado vamos a tener al profesor Loyola. Me excuso porque no sé muy bien cómo, 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 cómo utilizar, cómo, cómo decir su nombre correctamente, Dirle Vander Loyola. Dirle Vander. Gracias. Quien va a abordar tanto la conexión como la desconexión entre ética y estética en la concepción del arte a partir de sus experiencias de primera mano con estudiantes de pregrado y posgrado en el campo de lengua y literatura. También desde Colombia el profesor Oscar Granados presentará los procesos de intercambio que ocurren en los mercados financieros desde la perspectiva de los ecosistemas de datos. Entonces, para eso, y como ustedes bien saben, los estudiantes del doctorado en diseño, arte y ciencia preparan preguntas para luego establecer un diálogo con los invitados. Entonces, para el profesor Loyola, el estudiante Alejandro Rubio será el encargado de hacer la presentación y también, pues, de luego de, de luego de la conversación, de luego de la presentación que tendrá el profesor Loyola, establecer una conversación a partir de sus preguntas. Alejandro Rubio es publicista de la Universidad Católica de Manizales, es magíster en diseño y creación interactiva de la Universidad de Caldas, es doctorando en arte y educación de la Universidad de Girona y doctorando en diseño, arte y ciencia de la Universidad Jorge Tadeo de Lozano. Sus intereses de investigación giran en torno al papel del arte como medio de reconstrucción social en zonas de post-conflicto y el arte urbano como herramienta pedagógica para la enseñanza y la educación artística. En el marco del post-conflicto en nuestro país, Colombia, ha realizado procesos de investigación en Samana Caldas, en Bojayachocó, a través de procesos artísticos. Entonces, Alejandro, bienvenido, para que hagas la presentación del profesor Loyola. Profesora, muchas gracias por la presentación, un abrazo y muchas gracias por el espacio. Un gran saludo a los profesores y compañeros de Brasil y pues a mis compañeros de doctorado y a los compañeros de pregrado de la Universidad Jorge Tadeo de Lozano. El profesor, me disculpan también la pronunciación del nombre. El profesor, me disculpan también la pronunciación del profesor Loyola, es doctor en literatura y prácticas sociales por la Universidad de Brasilia. Tiene un máster en estudios literarios y literatura brasileña por la Universidad Federal de Minas Gerais y licenciado en estudios literarios por la Universidad Federal de Urupetro. Realizador de una pasantía post-doctoral en literatura en la Universidad Federal de Rio de Grande Sur en el marco del Programa Nacional de Cooperación Académica en la Amazonía. Tiene 19 años de experiencia como profesora en enseñanza superior y actualmente es profesora adjunto C nivel 2 en la Facultad de Lenguas Extranjeras y Traducción del Instituto de Lingüística, Letras y Artes de la Universidad Federal del Sur y Sudeste de Pará. Es profesor acreditado del Postlet, Programa de Postgrado en Letras de la UNIFESPA. Ha publicado libros académicos, libros como organizador, trabajos como traductor de inglés, francés y español, así como artículos completos publicados en revistas y capítulos de libros. Es investigador y uno de los responsables del Grupo de Investigación Modernismo Periférico Poética del Siglo XX, así como investigador del Grupo de Investigación Media Lab UNIFESPA. Profesor Loyola, bienvenido, un placer tenerlo con nosotros, un fuerte abrazo desde Colombia, y es todo suyo el espacio y la palabra, profesor. Muchas gracias. Obrigado. ¿Ustedes me escutan? Sí, profe, perfecto. Sí, estoy viendo. Sí, estoy viendo, perfecto. Ok. Deixe-me apenas... Está aquí, espera ahí. Ok. Bom, então, muito obrigado pela oportunidade. Qualquer problema do áudio ou do vídeo, vocês me falem, ok? Esse tema, ética contra estética, ele já me persegue há vários anos, né? Essa questão das relações possíveis entre ética e estética, das relações de continuidade e descontinuidade ao longo dos estudos literários, eu venho percebendo isso desde minha graduação e há pouco tempo tenho tido interesse também por essas questões ligadas à individualidade e daí vem o interesse pela poesia visual. Então, o modo de conseguir conciliar nessas questões, eu tenho ampliado o leque de estudos, as possibilidades de estudo. Em linhas gerais, a grande questão que é colocada é que essa interrelação entre a dimensão ética e a dimensão estética nos estudos literários em geral e também na arte em geral, ela obedece a uma certa lógica, né? De que em determinados momentos existe um predomínio da dimensão ética em relação à dimensão estética, como a gente pode ver no realismo, ou no caso brasileiro, no início do século XX, nós tivemos um pré-modernismo, né? E também no contexto modernista houve um período em que isso aconteceu. Já na dimensão estética, nós temos, a gente percebe isso no período, meados do século XIX, com o simbolismo e também com as vanguardas que vieram daí e também no modernismo. Essa questão, como eu falei, me acompanha há muitos anos, não necessariamente a questão da ética e da estética em si, mas o que está por trás dela, né? Que seria a ideia do conhecimento, literatura e conhecimento. Eu já trabalhei, eu fiz esse meu livrinho aqui, publiquei há muitos anos, é resultado de uma pesquisa de mestrado, onde eu trabalhei com o termo que eu conheci, que é a poética da reflexão, né? Então, essa ideia da literatura e conhecimento, o poder que a arte tem de conhecer, de fazer conhecer, isso sempre me interessou. E também aqui na Unifesp, eu venho orientando alguns trabalhos, orientei há alguns anos um trabalho de mestrado, muito interessante, que lida com a questão, o outro termo cunhado por nós, que é a poética da complexidade. Poética da complexidade, onde a gente analisava alguns poetas diferentes, né? E pouco usados nas escolas no Brasil. Essa temática, a ética contra a estética, ela é o título de um livro muito interessante, de Amélia Bacácer, uma pesquisadora da área da filosofia, da Espanha. Então, ela tem um livro chamado Ética contra a Estética. E, em dias gerais, ela desenvolve algo que também está lá em História Social da Arte da Literatura, de Arnold Hauser. E que eu, particularmente, por causa de uma pesquisa específica, descobri a origem de algumas dessas discussões num livro pouco discutido, que é A Arte do Ponto de Vista Sociológico, L'Arc, ou Ponto de Vista Sociológico, que é do Jean-Marie Guillaume. E o Guillaume é um filósofo francês, que, inclusive, foi lido por Nietzsche e outros grandes pensadores. E, no caso desse livro, especificamente, é muito interessante, porque o Guillaume foi testemunha ocular das mudanças que estavam acontecendo na segunda metade do século XIX, no campo da arte. Então, ele é um crítico ferrenho do ideal simbolista, obviamente, da ideia da mudança do símbolo, da alegoria para o símbolo. Então, hoje ele é muito datado, obviamente, as considerações dele são muito ultrapassadas, porém, justamente por isso é interessante estudarmos, porque a gente percebe que essas discussões estão presentes até hoje, no Brasil, nós também tivemos, recentemente, algumas questões muito interessantes que eu vou trazer mais para frente, sobre essa noção que é discutida, que a Valcárcia chama de totalizações éticas e totalizações estéticas, ou seja, não há meio termo. Então, são questões que são profundamente cruciais, no sentido que, em alguns momentos, o senso comum impera e vem uma onda conservadora e diz que, de fato, a arte só e somente só poderia ser válida se ela tivesse uma dimensão ética superior à dimensão estética. Então, a gente sabe que o contrário acontece. Ele acontece justamente a partir de uma mudança, de uma certa mudança que acontece, é gerado no romantismo, porém, isso vai se consolidar, de fato, a partir, principalmente a partir de 1857, com a publicação de Le Fleur de Mal, do Baudelaire, as flores do mal, e como que isso acontece mais tarde. Então, essas discussões também me interessam, porque elas estão muito ligadas à questão da relação entre o que nós discutimos aqui na academia e o que acontece no mundo lá fora, que é o espaço do senso comum. Então, essas relações que estão, por exemplo, num texto belíssimo do Companhon, Antoine Companhon, o demônio da teoria, isso me interessa também trazer algumas discussões dessas, porque faz muito sentido para o que nós percebemos. Bom, em linha geral, em linhas gerais, a questão da inter-relação ético e estético, ela pode ser dividida, ela pode ser separada da seguinte forma. Alguns itens que eu elenco que estão ligados, por exemplo, à noção do naturalismo, que eu percebo que os defensores da questão ética, da dimensão ética, de uma totalização ética, eles estão sempre apegados ao naturalismo, à arte naturalista, aquela arte que tem certo apego a fiches, à natureza, à realidade, ao mundo físico. Enquanto o contrário disso vem justamente do impressionismo. E eu pus um mais aqui para simbolizar justamente o que vem depois. O expressionismo, dadaísmo, surrealismo e outras correntes de vanguarda, que já representam um afastamento da fiches. Então, esse é um primeiro ponto que eu percebo. Outro ponto importante vem de uma tradição que está ligada a Horácio, um grande pensador latino, discípulo, de certo modo, um tradutor das ideias de Aristóteles, que é do primeiro século, bem posterior a Aristóteles, porém ele traduziu a poética e criou uma certa perspectiva normativa em relação à arte. E ele resume isso em uma fórmula que é o dulce et utile, que seria a ideia do doce e útil, que a arte deve ser necessariamente, ao mesmo tempo, doce e útil. Isso faz com que se enclausure a arte numa ideia pedagogizante. Ao mesmo tempo que ela nos entretém, ao mesmo tempo que ela nos encanta, ela tem obrigatoriamente o dever, segundo Horácio, de ser-nos útil. Ou seja, a arte como um instrumento edificante, pedagogizante, que sempre tem que ensinar algo. O contrário disso, que, como eu falei, vem do simbolismo, seria a noção de arte como expressão. Então, que é uma ideia que, para Guiô, por exemplo, é uma violência enorme com toda uma tradição em relação à arte. Porque a arte como expressão, ela dá possibilidade para que qualquer coisa, já que qualquer coisa é expressão, qualquer coisa seria a arte. E também nesse ponto, nós temos o principal, que é aquilo que está incluso, incutido na lógica do Dulce et Utile, do Dulce e Util de Horácio, que seria a noção de alegoria. Se ele quer que a arte seja pedagogizante, ele, obviamente, opta por uma noção da arte enquanto... do uso da alegoria no lugar do símbolo, obviamente. Por quê? Porque a alegoria, vou mostrar daqui mais para frente, ela tem uma... Através dela, é possível você conseguir organizar o pensamento artístico através de uma noção bem rasa e rápida de se chegar ao teu conhecimento. O contrário disso, como eu falei, é o símbolo, que é uma noção muito específica e que mudou para sempre o nosso modo de compreensão de fruição artística. E, obviamente, então, se a dimensão do ético, ele preza por esse apego à natureza, ao mundo físico, se ele preza por essa questão pedagogizante, preocupada com transmissão de conhecimento, se é alegórico, obviamente ele está mais pautado pela razão, busca um sentido, e o contrário disso, no estético, nós já temos uma dimensão do símbolo que vai ser marcada pela emoção e também não vai apontar para sentido, mas sim para um nonsense, uma falta de sentido. Então, como eu disse, esse pensador, Horácio, ele foi uma espécie de leitor e tradutor de Aristóteles, tanto que ele, em sua obra, que é a poética, ele imita muitas das coisas que Aristóteles escreveu na sua poética. Então, a frase que é específica dessa questão é auto-prodésse e auto-delectare, que marca a noção do Dutia e Utile, que é o tanto instruir, tanto instruir quanto deleitar, tanto instruir quanto deleita. E, então, é importante notar que o pensamento horaciano, ele foi carregado pelo Império Romano em todas as suas instâncias, ele vigorou de forma muito ativa e transformou-se, de certo modo, esse pensamento horaciano foi cristalizado ao longo do primeiro milênio e do segundo milênio também. Mas, se a gente pensar bem, essa ideia vai ser contraposta justamente a partir da metade do século XIX. Como eu falei, no Brasil, nós tivemos recentemente um caso que chama muito a atenção, que foi o governo, o governo de Jair Bolsonaro, nós tivemos a extinção da pasta ministerial, o Ministério da Cultura foi extinto e foi criada uma secretaria especial. E esse, o secretário especial da cultura do governo Jair Bolsonaro, o Roberto Alvim, fez um pronunciamento polêmico no dia 16 de janeiro de 2020, onde ele falava, justamente repetia essa ideia de que a arte produzida hoje é uma arte que deseduca, uma arte suja, uma arte que não é útil para a sociedade. Então, ele repete essa ideia de que ele queria fazer um tipo de governo, de trabalho, à frente da Secretaria Especial de Cultura, que não, que fizesse uma cultura que não destrua, mas que salve a nossa juventude. Então, ele, obviamente, isso pegou muito mal, esse discurso dele, e ele foi exonerado no dia seguinte, porque houve rapidamente, imediatamente, uma associação ao discurso dele, inclusive, às vezes, ipsis literis, quase que uma, o mesmo texto do Josef Goebbels, aquele ministro da propaganda de Hitler, e o texto, então, do Alvin, o modo como o Alvin queria colocar que o governo Jair Bolsonaro iria interferir imediatamente, com força, no modo de produção da cultura brasileira, que estaria, de certo modo, degenerada, essa arte degenerada, que aposta na falta de sentido. Então, houve esse aqui, por exemplo, nos jornais, isso foi muito reproduzido, e houve, então, a repercussão dessa ideia de que eles expresavam demais essa questão ética no discurso, e isso muito tem a ver com iniciativas nazistas que viam, que criticavam, justamente, essa noção de arte degenerada, foi feita uma exposição, inclusive, essa imagem que vocês estão vendo, que mostrava, justamente, obras que deveriam ser tratadas como sujeira moral, estupidez absoluta, são expressões próprias desse período. Então, a ideia aqui que eu pretendo trazer é mostrar que, vejam que, então, como que essa questão ainda é pungente, nos dias de hoje, algo que aconteceu agora aqui no Brasil, no caso brasileiro, de tentativa de interferência na produção de arte nacional sob a desculpa, sob a alegação de que a arte produzida atualmente é uma arte degenerada. Então, daí a importância dessas reflexões sobre o ético e o estético. Então, vou falar rapidamente sobre essa noção da alegoria e o símbolo para a gente poder entrar, de fato, nos poemas visuais que eu quero trazer aqui. Então, a alegoria, grosso modo, ela pode ser entendida como um discurso através do qual eu mostro A para o meu leitor, o meu espectador, e ele entende B, ou seja, um texto que ele se oferece enquanto um caminho para que o leitor chegue a um entendimento específico. Um bom exemplo do texto alegórico pode ser visto nos contos de fadas ou nas passagens bíblicas, onde, por exemplo, trouxe aqui um exemplo da Chapeuzinho Vermelho que nós chamamos aqui no Brasil, Taperucita Roja, que é no mundo hispânico, que é um bom exemplo de alegoria. É um texto alegórico porque, obviamente, ela possui um viés pedagógico porque, ao ler ou escutar a história, o ouvinte imediatamente recebe uma informação, ou seja, isso que costuma se chamar de moral da história. Mas essa moral da história ela chega até o leitor ou o ouvinte através de um processo alegórico. Por quê? Porque em momento algum no texto da história, da narrativa, as ideias estavam expressas. Por exemplo, no caso da Chapeuzinho Vermelho, você tem ideias como é proibido conversar com estranhos, é importante, é fundamental respeitar os pais, coisas desse tipo que são valores específicos são passados de forma alegórica. Então, a alegoria, esse discurso através do qual eu digo A e o leitor entende B, ele é, ele remete, né, a um viés pedagógico, né, é um texto, é uma arte, é um objeto pedagogizante. E, obviamente, então, transmite, é passível de transmitir valores, valores éticos, causa reflexões, né, e a gente pode, então, passar dessa noção primária de contos de fadas para algo mais complexo, como a própria literatura. Será que desde Homero, toda arte, ela não tem esse viés de você ler algo, mas para entender outra coisa. Então, essa perspectiva é que a alegoria que foi, inclusive, muito usada na igreja, né, no período barroco, a arte barroca, ela é essencialmente alegórica. E temos trabalhos, né, belíssimos, como o de João Adolfo Hansen, que é esse texto aqui, Alegoria, onde ele trabalha especificamente isso. Então, um livro do Hemingway, como O Velho e o Mar, né, The Old Man and the Sea, pode ser visto como um exemplo disso. E outros, CNA News de Solidar, né, do Gabriel Garcia Marques, outro exemplo, né. Então, é possível conhecer a obra e, a partir da obra, chegar a conhecimentos, ensinamentos, ideias, né. Então, a noção do conhecimento. E a alegoria também está nas artes plásticas, né, no quadro, o famoso quadro La Liberté Guiando Le Peuple, do Eugène Delacroix, a liberdade guiando o povo, né, esse quadro é uma alegoria, né, o processo também é alegórico, por quê? Porque o que, do ponto de vista formal, eu estou vendo, né, me remete a uma ideia, que o quadro foi construído, foi arquitetado com vistas a se falar, a se remeter à noção da Revolução de Julho de 1830, né, a questões ligadas ao fim da restauração francesa, então, os ideais da Revolução Francesa voltaram à tona. Agora, vem o símbolo, né, então, como eu falei, o Guiô, ele, ele preza a alegoria justamente por isso, ele fala que a alegoria é um processo útil, porque você lê, e isso, você tem um entendimento. Por que que ele detesta tanto o símbolo e os simbolistas, né, porque ele vai entender, porque, de certo modo, a gente pode entender que o símbolo, ele seria, então, um modo de expressão artística através do qual o autor ou o criador força o seu leitor ou o espectador a entrar numa espécie de looping interpretativo infinito, no qual A não necessariamente quer significar B. A pode não querer significar nada, aliás, né, e isso é válido, isso é normal para a perspectiva do símbolo. E essa noção do símbolo, né, não é à toa que o simbolismo vem dessa noção de símbolo, que é algo muito, muito próximo da noção de signo, né, eu costumo dizer nas minhas aulas que os simbolistas, eles são socirianos, né, lembrando de Ferdinand de Sossir, o pai da linguística moderna, eles são socirianos antes de Sossir, porque a noção deles de símbolo se aproxima muito da noção de signo, né, signo verbal, e eles brincavam muito com isso. Então, um exemplo muito bom que é o texto do Arthur Rambaud, né, Uma Estação no Inferno, no Saison da La Fère, onde ele fala, né, que ele coloca, né, um tipo de novidade no texto, porque ele escreve um texto que não necessariamente é feito para ser entendido assim, às claras, né, de imediato. Então, quando ele fala, né, já diz, se je me souviens bien, ma vie était tempestant, ou souvrais tous les coeurs, ou tous les vents coulés, en soir, j'ai ainsi les botei sur mes genoux, et je les trouvais amères, et je les enjouriais. Mal traduzindo, né, seria algo como, certa vez, se me lembro bem, minha vida era um banquete, onde todos os corações se abriam, onde todos os vinhos fluíam. Uma noite coloquei a beleza em meu colo e a achei amarga e a insultei. Então, o que a gente percebe? Que o texto inteiro dele vai seguindo essa mesma, esse mesmo processo de criação de signos sobre signos, né, parafraseando a ideia de Octavio Paz, né, como se, nessa perspectiva do símbolo, signos estão em rotação o tempo inteiro. As coisas não significam de forma estanque, de forma fixa, né. Obviamente, como você não tem uma segurança do sentido, isso acaba levando o leitor à ideia do nonsense, da falta de sentido, né. Também, a ideia da pluralidade de imagens que não visam a uma compreensão definitiva. Isso foi repetido, né, no século XX. Isso foi levado no século XX ao extremo por teóricos, por escritores, né, e os teóricos tiveram que acompanhar essas mudanças. E um autor como Samuel Beckett, por exemplo, que escreveu Esperando o Godot, chamado Teatro do Absurdo, nessa peça, Esperando o Godot, aparece justamente a questão do nonsense, né, da falta de sentido. E nas artes plásticas, a gente poderia pensar na arte abstrata, né, um quadro muito bom para se pensar, esse é esse do Jackson Pollock, do Convergence, que seria o não naturalismo, né, a antifícis, a fuga da fícis. E, obviamente, a arte abstrata tem esse poder de criar um distanciamento quanto maior possível da fícis, da natureza, da realidade, ele acaba criando também essa pluralidade de imagens que não visam a compreensão definitiva. Pode significar isso, pode significar outras coisas. Então, quando a gente contrasta essas ideias de alegoria e símbolo, a gente poderia pensar numa fala do Arnold Hauser, quando ele fala, obviamente, falando, colocando, né, o símbolo como algo mais complexo do que a alegoria, ele diz que a alegoria é uma espécie de enigma cuja solução é óbvia, ao passo que o símbolo só pode ser interpretado, não pode ser solucionado. Tem uma outra definição muito boa, né, que brinca com esses conceitos, que é da pesquisadora portuguesa Paula Mendes Coelho, que ela diz que na alegoria o objeto só dispõe de uma significação a que lhe é atribuída pelo criador ou poeta. Pelo contrário, no símbolo, infinito e inesgotável, fruto do inconsciente, o trabalho de interpretação imposto ao leitor é também ele infinito e inesgotável. Então, nós temos algo que nesse livro, A Arte do Ponto de Vista Sociológico, do Guillaume, que foi publicado em 1887, algo que ia contra justamente o que ele estava vivendo, o que ele estava vivenciando. Ele vai, inclusive, chamar, tem um capítulo aqui, cujo título é A Literatura dos Desajustados, Criminosos e Loucos. Vejam o ponto em que ele chega. Então, Guillaume se transforma numa espécie de leitor crítico da sua época com uma perspectiva extremamente conservadora. Então, a obra dele serve como um ponto de apoio para as nossas pesquisas, porque ele explica muito bem o horizonte de expectativas da sociedade daquele período, europeia daquele período. E, se a gente perceber, conservadores, do ponto de vista da arte, como o Roger Scruton, que escreveu, faleceu recentemente, mas, inclusive, sempre foi muito louvado por uma ala da extrema-direita no Brasil, inclusive, que já fizeram traduções do livro dele, lançamento. Então, percebam que tem uma coisa a ver, há uma relação muito forte entre esse conservadorismo no campo ético e essa perspectiva sobre a arte alegórica. Então, de certo modo, quando eu assisto a um documentário como Why Beauty Matters, Por Que a Beleza Importa, do Roger Scruton, eu percebo ali, claramente, falas do Jean-Marie Guillaume. E um que ficou mais famoso, talvez, que o Guillaume, foi o Max Nordau, que escreveu Degeneração, um livro que ganhou mais destaque do que a obra do Guillaume, porém, é posterior. E um livro também que fala, o próprio nome já diz, Degeneração, Arte Degenerada. A obra do Max Nordau é importante porque, vejam que, no caso da arte degenerada criticada pelos nazistas, pelos nazistas, nós temos um parâmetro para o que aconteceu no nazismo e tudo mais. Só que o Max Nordau, ele era sionista, ele é judeu. Então, a gente percebe que a perspectiva do símbolo na arte, a arte moderna, de modo geral, ela foi criticada dos dois lados. Você percebe uma pressão muito forte, tanto nazistas quanto judeus, falando dos defeitos dessa arte. Bom, então, o que a obra do Guillaume faz é antecipar, obviamente, essas preocupações a respeito desses caminhos tortuosos que a arte viria a cruzar para um conservador no século XX. Ele chama isso de efeitos perversos da proposta vanguardista, que substituiu a alegoria pelo símbolo. E um ponto importante, que isso é a frase dele, ele fala que a verdadeira beleza artística é moralizadora. Ou seja, a ponta proético. Bom, então agora a gente fala especificamente dos poemas visuais. Os poemas visuais têm uma origem muito específica justamente na proposta de escritores simbolistas como o Stéphane Mallarmé, que foi um dos últimos simbolistas e que fez uso gráfico, foi um dos primeiros poetas a usar a máquina de datilografar para fazer poesia. Ele tinha essa perspectiva espacial. O poema Ancudede, um lance de dados, é um clássico nesse sentido. Não quer dizer que ele iniciou isso, a gente encontra resquícios de um tipo de experimentalismo visual até no barroco, na poesia barroca, mas, nesse caso, ele inaugurou uma coisa diferente. E ele é seguido por outros como Guillaume Apollinaire, que fez excelentes trabalhos no campo dessa junção entre signos verbais e signos não verbais. Le Petit Cheval, o cavalinho, muito legal. Outro do Apollinaire, que é esse do chapéu de madame, esqueci o nome dela, chapéu de madame, sei lá o quê. E na língua inglesa temos o experimentalismo com Cummings, e Cummings, Edward Esling Cummings, escritor norte-americano, que fez muitos trabalhos nesse sentido, juntando texto. Esse poema, por exemplo, I Carry Your Heart With Me, é um poema muito famoso, também no formato tradicional. E ele também foi colocado assim, no formato de coração. Então, onde você já tem aqui uma, no início do século XX, um tipo de proposta que já quer brincar com esses elementos, trazer para o campo da lírica elementos gráficos, elementos próprios do não verbal. E na língua portuguesa temos o escritor português, que é o E.M. de Melo Castro, fez trabalhos excelentes nesse campo, nos anos 60, e ele, esse famoso pêndulo, que traz a ideia de movimento, que vai ser muito explorado por artistas contemporâneos, que fazem isso em forma de vídeos, por exemplo, que são poemas visuais em movimento. Então, isso é muito interessante. Esse dele também, a noção do abismo, a noção da tontura, e ao mesmo tempo desse tipo de utilização das duas dimensões. No Brasil, então, nos anos 50, nós tivemos uma coisa muito importante, um movimento muito importante, que foi o concretismo, a poesia concreta. O movimento concreto foi encabeçado pelos irmãos Haroldo e Augusto de Campos, e pelo companheiro deles, que era o Décio Pignatari. Fizeram muita coisa e eles são herdeiros diretos da tradição malarmaica. Eles eram tradutores do malarmê, então, fizeram muitas coisas nesse sentido. E eles, basicamente, brincavam, faziam um tipo de poesia visual, brincando com elementos, com signos verbais e signos não verbais. Então, brincando com formas geométricas. E é interessante que o poema que eles produzem, o tipo de poema visual, poesia visual que eles produzem, também tem aspectos, obviamente, alegóricos, porque um poema como esse, os contemporâneos não sabem ler, é uma espécie de obra que a gente pode chamar de manifesto, como se fosse uma obra manifesto. Como aqueles do Breton, aquele pessoal que fazia poema justamente para incomodar. O poema famoso do Désio Pignatari mostra para a gente esses experimentalismos e também é um poema que a gente pode perceber pela brincadeira que faz com a Coca-Cola, com a ideia da Coca-Cola, é um poema que lida com noções ligadas à indústria do consumo, à propaganda e tudo mais, à imbecilização das massas. Eles gostavam muito disso. O concretismo teve muito isso. Eles faziam um tipo de poesia que tinha um viés acadêmico muito forte por causa da tradição simbolista, mas, ao mesmo tempo, eles faziam uma coisa que agradava o público em geral. Esse poema, por exemplo, é um deles. E esse do Désio Pignatari, belíssimo também, o infinito dos seus olhos me faz encontrar o infinito dos seus olhos, me faz encontrar o infinito. Então, a brincadeira aí com a Leminiscata, que é o símbolo do infinito, um texto eterno, um texto infinito. Outro escritor, ainda está vivo, está com uns 90 anos, é o Gilberto Mendonça Teles, brasileiro, que fez alguns experimentalismos nessa área. Ele conseguiu alguns objetos muito interessantes. Ele brinca justamente com a forma física dos caracteres. Ele brinca muito com essa ideia da letra. E vai em outras línguas também. Então, esse mapa mundi dele é muito interessante. Além desse cavalo marinho também, que é um poema em formato de cavalo marinho, ou, perdão, em formato de interrogação, mas que também lembra aquele animal, o marinho, o peixe, que é um peixe, o cavalo marinho. Então, é muito interessante. Esse Tzerelem é um poema que repete a palavra, assim, desculpa, esqueci de falar, esse aqui é a representação da palavra eu em várias línguas e formando essa espécie de mapa do mundo, como se fosse a representação do mundo. Ao mesmo tempo, dá uma ideia, mesmo a ideia de movimento que já estava lá no Melo de Carvalho. Aqui temos a repetição da palavra amor. O próprio poeta, numa palestra, fala que essa seria uma representação, ele buscou fazer uma representação da vulva, como se fosse a vulva. Daí ele brinca com caracteres também, nas letras e tudo mais, dos alfabetos, diferentes. Esse, do Amir Brito Cador, que já vem, está chegando mais próximo disso que eu quero mostrar para vocês, que é a diminuição do elemento verbal, do signo verbal. Por que eu estou falando isso? Porque aqui nós temos a palavra amor, se a gente analisar, a Leila de fora para dentro, a gente chega na palavra amor, que ao mesmo tempo remonta ao signo alvo. Que, por sua vez, remonta àquela ideia da flecha, do cupido. São várias possibilidades. Outro é o nós. Então, essas experiências aqui estão ligadas ao que nós podemos chamar de poesia visual contemporânea. Por quê? Porque o movimento concreto, se a gente perceber, o elemento verbal ainda é predominante. O signo verbal é muito predominante. Ele só é colocado num formato geométrico, ou numa forma específica, mas o texto verbal, ele está lá como o elemento principal, a um desnível. Já nos elementos, já na poesia propriamente dita visual, nós já temos o que alguns chamam também de poesia que trabalha intersemiótica, como esse Avelino de Araújo, que é o poeta que eu vou trabalhar com vocês. Então, o que seria a poesia intersemiótica, que trabalha em, pelo menos, esses dois campos semióticos. Então, é poesia experimental, poesia visual, mas eu quero, então, chamar a atenção para esse poeta em particular, que é o Avelino de Araújo, que, embora pouco conhecido no Brasil, ele vem trabalhando com poemas nesse estilo desde os anos 70. E ele tem, inclusive, está vivo ainda, e trabalha, tem um canal no YouTube, e é onde ele posta os seus trabalhos. Mas é impossível encontrar alguns trabalhos acadêmicos, inclusive, sobre ele, e eu tenho um interesse particular na obra dele. Por que isso? Porque o Avelino de Araújo, ele representa muito bem essa tensão que eu quero chamar a atenção, entre o ético e o estético. Por quê? Porque a poesia dele é uma poesia que parte de uma dimensão que está lá nos simbolistas, é um tipo de poema que brinca com essa dimensão não verbal. E, apesar disso, de ser algo de vanguarda, algo novo, extremamente, que usa muito essas questões do símbolo, óbvio, ele ainda está ligado a questões sociais, de forma muito evidente. Esse poema, por exemplo, Apartar e de Soneto, é um exemplo disso. Esse apartar, a noção... Então, o que a gente vai percebendo no Avelino Araújo? Na poesia dele, os signos verbais estão quase que reduzidos ao próprio título. A única dimensão verbal do poema está ligada ao título. E aí, as nossas associações, em relação às imagens que nós vemos, as imagens pictográficas, elas mostram com a possibilidade de interpretação, parte daí. Então, a gente faz o tempo inteiro esse movimento. O Avelino Araújo tem um livro inteiro só sobre o que ele chama de série dos sonetos. Esse aqui é um, seria o soneto Apartheid, 4, 4, 3, 3, a forma clássica de um soneto. Aqui, a mesma coisa, só que invertido. Seria o soneto América Latina, onde ele inverte, 3, 3, 4, 4, e bota um garfo para representar. Então, aí nós temos elementos de nome, é a mesma coisa, o título chama a nossa atenção por uma possibilidade de interpretação. Outro dele, que vai para uma questão ética muito forte, diz respeito à questão ecológica. Ele tem uma preocupação ecológica muito forte. Isso aparece nos textos dele de forma muito forte. Esse consumir é destruir é o exemplo disso. Esse Le Fleur de Mal é mais recente. As Flores do Mal, o mesmo título do livro famoso, o mesmo título do livro, do famoso livro de Baudelaire, que marcou o início do simbolismo, ele usa para mostrar essa progressão em que as sementes, as flores que são geradas em algo que parece um pouco com soja, parece feijão, que a gente sabe da questão do agro, do veneno, do agrotóxico e o sinal da radioatividade. Isso é muito interessante, que seria essas flores do mal. Um texto bem alegórico, ou seja, é um texto extremamente alegórico, que foca em uma coisa muito óbvia, se a gente pensar na perspectiva colocada entre alegoria e símbolo. Esse poema também, Soneto Cotidiano, de novo, a ideia do 4433, só que aqui nós temos mais 10, do pente, a significação do pente, signos que podem ser interpretados. Esse aqui, por exemplo, que é o Soneto Pi, é muito interessante e é um desses que apontam para uma dimensão simbólica muito forte, porque ele trabalha, é a mesma obra dos sonetos, ele chama isso de soneto, se a gente perceber bem, existem, de fato, 14 versos, só que são sete versos na horizontal e sete na vertical. Desculpa te interromper, se o tempo está esgotando, vai acabar ficando sem tempo a pergunta, será que você pode... Está terminando já, está certo. Está bom, obrigado. Bom, eu já acho que já vou passar para as perguntas do Alejandro, que eu iria só mostrar os outros poemas que são todos nesse sentido, eles trabalham brincando com essas dimensões. Então, o Alejandro, ele fez a seguinte pergunta, como se pode compreender a experiência do mundo sensível a partir da estética da poesia visual? Como se pode compreender a experiência do mundo sensível a partir da estética da poesia visual? Bom, eu percebo que essa compreensão do mundo se dá justamente a partir da função alegórica, e poemas como esses que nós vimos aqui, o soneto Apartheid, que aponta para uma questão da segregação racial, o soneto América Latina, que aponta para a questão da fome na América Latina e no mundo, aqui a questão da natureza, da questão ecológica, ele aponta, então, seria fazendo esse tipo de recurso, usando esse tipo de recurso. Uma outra pergunta, segunda pergunta, que erasgos particulares da literatura simbólica você pode encontrar na arte atual, mas particularmente na arte contemporânea. Então, que características particulares da literatura simbólica podem ser encontradas na arte atual, mas particularmente na arte contemporânea? Veja, eu percebo isso muito na proposta nonsense, que nos anos 80, principalmente, ficou muito famosa com os chamados happenings, uma dimensão social interessante, mas hoje seriam nas instalações, acho que isso se manifesta de uma forma muito agressiva ainda para a parte conservadora da sociedade, no senso comum, o senso comum não entendeu ainda a que veio, a que vieram certas instalações, então, isso é interessante, esse modo como o simbólico aparece. E algo que eu gosto também de chamar atenção, que eu pretendo estudar ainda, diz respeito ao modo como nós consumimos música, música popular, eu vejo que a música norte-americana, ela aprendeu, ela fez a lição de casa, ela aprendeu muito bem com o modernismo do início do século XX, a construir lyrics, a construir letras das suas canções dentro da pegada, dentro da perspectiva simbólica, isso é muito evidente, tanto que é difícil fazer a experiência de traduzir às vezes canções americanas que a gente gosta, ou inglesas, a gente fica sentindo, há uma falta de sentido, não é exatamente o modo alegórico, por quê? Porque nós, latinos, preferimos canções mais alegóricas, canções mais metafísicas, que reflitam, que expliquem as coisas, no Brasil, nós temos um caso particular, que é o cantor Djavan, compositor Djavan, que faz músicas que são acusadas de serem extremamente herméticas, gostam, muita gente gosta, mas ninguém entende de fato o que ele está querendo. Queria conhecer um pouco mais da música colombiana para poder dar um exemplo, mas todos os que eu vi, Juanes, são muito alegóricas também, não achei nenhuma para te dar esse exemplo. Outra, então, a arte deveria ser uma ferramenta social ou um fim em si mesmo? A pergunta difícil, a arte deveria ser uma ferramenta social ou um fim em si mesmo? Eu, atualmente, estou ministrando uma disciplina no mestrado, que é justamente literatura e sociedade. E eu falo o tempo inteiro, mostro os problemas que essas totalizações éticas, em determinado período, totalizações estéticas, levaram. Para a gente que trabalha com crítica, isso é um campo minado. E eu sempre prefiro a perspectiva dialética, que seria ficar justamente, não pensar em escolher exatamente ser taxativo, falar, a arte é. A arte não é, exatamente, a arte pode ser, ela pode ser uma ferramenta social, mas eu não posso negar a lógica de que a arte também é expressão. Então, eu gosto de ficar usando, no meio termo, pensando dessa forma. E para finalizar, você pergunta, tem ele artista alguma responsabilidade frente à sociedade? Por quê? O artista tem alguma responsabilidade diante da sociedade? Por quê? Eu gosto muito de pensar na postura do Edward Said, no livro Representações do Intelectual, onde ele fala que o artista tem uma certa representação na sociedade. Mesmo que ele seja o mais neutro possível, ele acaba fazendo o papel de alguém que fala, que mostra o seu rosto, que tem uma perspectiva, que leva as pessoas a agirem de um modo ou de outro. Então, eu acredito que o Edward Said responde muito bem isso quando ele fala sobre os artistas consonantes, aqueles que estão sempre ligados ao poder, e os dissonantes, que são aqueles que o tempo inteiro se colocam de forma original contra o status quo. Então, em geral, essa é a ideia. que eu vejo. Bom, acho que é isso. Outras perguntas aparecerem, responderemos. Espero que tenha sido útil as informações. professor Loyola, muito obrigada. Muito interessante a apresentação. De verdade, acho que muitos nos abre a perspectiva sobre outras narrativas possíveis a partir da parte escrita, mas também combinada com o visual. me parece que é sumamente potente e que pode servir para aproximar-nos a distintas convergencias e divergencias também, se quiser. se for muito satisfeita, muito satisfeita, satisfeita, se me quedam muitas coisas no tintero por o tempo, mas queria agradecer e magnífica a apresentação, de verdade que me abre muito as possibilidades a que eu também quero investigar a partir do arte e excelente, profe, muitas gracias. Obrigado. Muito obrigado, professor. Me uno a a alegria de Alejandro e também a a frustração por não poder ter mais tempo para que nos mostrara com mais detalhe o que ha trabalhado. Não sei se algum de os assistentes tem alguma pergunta para o professor. Eu tenho um comentário ou pergunta, quando se falava do tema do simbolismo e como através de muitas generações atrás históricas diria eu, se recurriu como herramienta de generação de conceitos após todas as representações simbólicas que vemos nas pirâmides por exemplo en México ou Egipto e e e e dá conta de que o símbolo prevalece a veces sobre a letra se então como podemos analizar esa situação de que a veces la letra tiende desaparecer en cuanto a representação sabemos que a lengua romance por exemplo é a que deu as bases de linguística a muitas expressões no mundo pero el símbolo tiende a permanecer sí y por ejemplo para mí el símbolo del sol quizás es una representación de algo que para el otro lado del hemisferio también puede ser entonces que características deberá tener un símbolo para que esto prevalezca a percebe que é muito importante de pensar que essa dimensão o estudo sobre o símbolo ele vem basicamente dos românticos os românticos tiveram o colleridge que foi um dos primeiros a falar sobre isso e só que ao longo do tempo esse só no contexto da segunda metade do século XIX que ele foi houve a possibilidade prática de se transformar isso numa corrente numa frente então a gente ainda acompanha o modo como a academia vem estudando a noção de símbolo tanto que são questões que às vezes são difíceis de encontrar em manuais de teoria literária ninguém mexe muito com não vai muito por esses caminhos e eu vejo como que isso didaticamente nas aulas de história da literatura isso faz uma diferença enorme para os meus alunos como que nas aulas quando eles vislumbram essa possibilidade de entender um pouco da história da arte essa noção da arte como expressão em que sentido a noção de símbolo se encaixa aí então eu vejo que isso potencializa muito o modo como a gente estuda mas de fato o estruturalismo ainda tem a sua importância a semiótica e então a gente precisa repensar o modo como a gente vai abordar primeiro primeiramente essas questões na academia porque são muitas possibilidades de se pensar o símbolo né então essa ideia da de um tipo de literatura universal eu acho que está muito mais próxima né para ser mais objetivo eu vejo que o símbolo ele possibilita essa universalização da obra literária né ele dá esse viés porque todo mundo sabe o que é um arame farpado né como um arame ou um contexto de de guerra um contexto de segregação né então isso a união desses signos não verbais ao poema tende a universalizar ainda mais a poesia que inclusive né outro adendo que eu faço que é a a poesia não é muito lida hoje né no século 21 os jovens não estão lendo tanta poesia como antigamente e as gerações vão lendo cada vez menos poesia então a poesia visual também é uma possibilidade de se voltar certo interesse para essa prática eu vejo que quando eu trabalho com os meus alunos esse tipo de poesia eles eles gostam muito porque não conheciam nunca ouviram falar não aparece nos manuais então é mais ou menos isso não sei se consegui graças professora Silvia há uma última pergunta não sei se há tempo sim 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 dá-lê esse é de Javier Pozo que componentes simbólicos podem validar na comunicação vernácula popular como um modelo sistemático de carácter não lineal ele fala em relação a música popular por exemplo a canção cancioneiro popular seria isso Javier relacionado com com música popular por lo que conozco um pouco o processo de Javier estaria mais relacionado um pouco mais um pouco com 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 o com o cartelismo por exemplo sim com o com o uso de carteles com certa publicidade que emerge não de agências de publicidade sino mais de comunidade de comunidades de base certo vejam no Brasil nós tivemos o movimento concreto que trabalhou ao extremo essa questão das relações com a publicidade a linguagem tanto que os poemas concretos são muito usados nos cursos de jornalismo pelo país afora porque brinca justamente com essas noções dos signos verbais e não verbais eu acredito que é o modo como essas questões chegam nas pessoas de formas variadas obviamente mas elas chegam de uma forma simbólica e que aponta para determinadas determinados aspectos menos como diria menos acadêmicos a propaganda entra na nossa casa de uma forma muito sorrateira muito rápida e nós somos o tempo inteiro bombardeados por essas informações da mídia essas informações relacionadas a propaganda publicidade e de certo modo lançar mão desses elementos na poesia na arte eu vejo como um elemento potencializador não é à toa que nessas em algumas instalações essas questões são produzidas também e então a arte é que é um modo de se chegar de se chegar mais perto das pessoas mesmo porque como eu falei existe um descompasso entre o que nós discutimos aqui na academia e o que o senso comum vislumbra em relação à arte e isso quando os nossos alunos chegam na universidade a gente percebe claramente esse descompasso e talvez seja por isso mesmo que no caso brasileiro ou em vários casos no mundo no mundo a política usa a noção da cultura para enganar as pessoas para dizer que essa arte degenerada simplesmente ela faz não ser alegórica ela já se transforma em algo degenerado algo prejudicial à humanidade aos valores então é isso acho que é mais ou menos essa ideia muitas graças professor bom damos então damos então passo ao seguinte invitado novamente moitas graças professor Loyola por sua disposição por a apresentação graças também ao professor Teófilo por a gestão do convidado bem então me permito fazer a apresentação do seguinte estudante de doctorado para poder dar continuidade a esta sesión nosso estudante de doctorado é Omar David Martínez ele é professor assistente do programa de diseño industrial maestro em diseño industrial da Universidade Nacional Autónoma de México e senhor industrial de la Universidade de Nariño ele está con nosotros desde Pasto Nariño se desempeña como professor investigador e empresário posee conhecimento e experiência em temas relacionados com a formulação de projetos de investigación e de innovação social enfocados na ciência tecnologia e a innovação dirigidos a industrias culturales e creativas energias renováveis segurança alimentária entre outros temas atualmente e sua investigação doctoral está abordando desde a perspectiva de la ancestralidade buscando afianzar espacios de reconocimento de os procesos y momentos relacionados con las ceremonias del Yajé de Mazcal y Rapé en los departamentos de Putumayo y Nariño bienvenido Omar adelante gracias Silvia muchísimas gracias bueno en la tarde de hoy nos va a acompañar con una conferencia bien interesante el doctor Oscar Mauricio Granado Seraso si quien de manera articulada con las lecturas que hemos desarrollado plantea su ponencia denominada preferencias de conexión las interacciones en los espacios físicos y digitales el doctor Granados es vivencias sociales computacionales de la Pontificia Universidad Javediana igualmente desarrolló su postdoctorado en análisis topológico de datos en el departamento de matemáticas cuenta con estudios de maestría en relaciones internacionales de la Pontificia Universidad Javediana y además realizó estudios de maestría en asuntos internacionales y es economista de la Universidad Externado de Colombia su investigación se enfoca en cómo la complejidad de los negocios cambia la forma en que los ecosistemas económicos políticos y sociales se desempeñan se organizan y compiten adicionalmente su trabajo también se enfoca en cómo los datos la información y el conocimiento afectan la competencia la sociedad la economía y las finanzas los métodos usados en sus investigaciones son transdisciplinares donde confluyen los sistemas complejos la ciencia de redes la topología la geometría la inteligencia artificial la filosofía la ciencia y la historia durante 15 años estuvo vinculado al sector financiero internacional y desde el 2012 es profesor de la universidad Jorge Tadeo Lozano actualmente es director del área de economía finanzas y comercio le damos la bienvenida a doctor Mauricio espero en esta charla logre focalizar mucho el concepto de la complejidad basado pues en todos los temas que usted relaciona y de paso también encontrar algunas determinantes que nos sirvan a la construcción pues de nuestros procesos formativos durante nuestro nuestro paso por el doctorado acá en la Tadeo muchas gracias bienvenido David muchísimas gracias boa tarde para las personas que están en Brasil muy buenas tardes para las personas que están en los otros países de América Latina y lógicamente Colombia Chile México y demás para mí es un privilegio estar hoy en esta en esta conferencia en esta palestra voy a tratar de hablar algunas cosas en portugués otras cosas en español en algunas situaciones estoy hablando en inglés porque sé que hay personas que están en diferentes escenarios y creo que es prudente tratar de atender todas las necesidades de las personas David muchísimas gracias voy a tratar de presentar mi palestra en 30 minutos para después abrir espacio a las preguntas que fueron enviadas y posteriormente abrir el espacio para las preguntas que hayan de los demás estudiantes y por qué no de los otros profesores entonces les agradezco si me dicen si estamos viendo acá mi pantalla ya sí perfecto listo entonces de primera mano vamos a tener una pregunta para tratar de responder al interior de esta presentación entonces cómo evolucionan las interacciones en los espacios físicos y digitales cómo evolucionan las interacciones en los espacios físicos y digitales y cómo evolucionan en los espacios físicos y digitales vamos a tratar de establecer ese proceso de evolución y la palestra la presentación se va a dividir en cuatro secciones rápidamente en donde vamos en una primera vamos a tratar de entender cuáles son los elementos de la incertidumbre y la complejidad segundo vamos a concentrarnos en el preferential attachment y posteriormente vamos a mirar cómo son esas estructuras y esas dinámicas de las diferentes redes y posteriormente unos comentarios finales entonces en ese sentido no sabemos qué va a pasar realmente cuáles son las situaciones de cómo van a evolucionar esas interacciones físicas y digitales cómo esos espacios físicos y digitales van a van a van a cambiar posiblemente algunos van a tener una transformación que no lo sabemos estas son imágenes generadas por algunas de las herramientas que hoy están en proliferación de inteligencia artificial pero no lo sabemos y vamos a tratar de responder algunas cosas de esto entonces en la primera sección vamos a tratar de verificar cuál es esa complejidad y esa incertidumbre cuál es esa complejidad y la incertidumbre que tenemos nosotros en nuestra situación particular en nuestro mundo esa complejidad que habitualmente nos atrae hoy tenemos una situación permanentemente de conflicto es otro tipo de interacción tenemos diferentes problemas sociales tenemos algunos problemas de sociales de migración tenemos algunos problemas de xenofobia algunos problemas de superpoblazado algunos problemas de superpoblación y tenemos una serie de situaciones que han llevado a que las diferentes ciudades y tengo el privilegio de la semana pasada haber estado en Salvador de Ubaía encontrar diferentes interacciones que hacen que no sepamos cuál va a ser el proceso que viene interacción nosotros hoy podemos estar hablando en una palestra con diferentes pisoas pero también podemos estar definiendo una situación en la que podemos no saber cuál va a ser nuestra próxima interacción entonces en ese orden nosotros vamos a tratar de establecer que las interacciones están fundamentadas en procesos de incertidumbre en donde tenemos también problemas financieros donde hemos tenido también problemas en donde se ha cambiado la forma de entender el uso de los recursos ahora estamos tratando de establecer algunas conexiones con diferentes fuentes de energía diferentes fuentes de energía diferentes capacidades en las que las personas van a tratar de desarrollar su proceso de conexión por otro lado nosotros también hoy tenemos una serie de problemas ambientales acabamos de terminar una una situación que cambió la forma de interactuar cambió la forma de relacionarnos cambió la forma de percibir la interacción con el otro pero también la interacción con los demás la interacción de una forma en la que estábamos acostumbrados que el único mecanismo se fundamentaba exclusivamente en la interacción física la interacción por teléfono pero hoy estamos en esta palestra tratando de identificar algunas situaciones que son diferentes para las personas con las que estamos hablando estamos tratando de interactuar desde una forma virtual apoyados en la tecnología entonces en ese orden también hoy tenemos nuevos problemas ambientales no tenemos una sola posibilidad de problemas que se están presentando es un mecanismo en el que estamos abordando una serie de situaciones que cambian los contextos que cambian los entornos y en ese orden es factible que nuestros procesos de interacción sean diferentes a los que habíamos vivido no sabemos para dónde vamos pero hoy la mayor cantidad de interacciones que se dan segundo a segundo ya no son las interacciones personales ya no son esas interacciones en donde nos reuníamos con una persona sino que hoy mientras nosotros estamos hablando en esta conferencia nos estamos encontrando con una serie de interacciones que desbordan la capacidad humana de saber cuántos números se está haciendo hoy las interacciones por Facebook por LinkedIn por Pinterest por Instagram por WhatsApp por Skype bueno ya no se usa tanto por Twitter ahora X no sabemos qué número estamos logrando en un segundo y eso hace que nosotros estemos hoy propensos a otro tipo de situaciones hoy la seguridad cibernética es muy diferente que años atrás hoy la ciberseguridad se convirtió en parte importante de nuestro acontecer diario y hoy es posible que sea más importante esta seguridad que muchas otras seguridades que nosotros creíamos que era importante años atrás hoy nuestros datos están expuestos hoy nuestra vida es un álbum familiar publicado en una red social lamentablemente y en eso tenemos que saber que hoy las interacciones se fundamentan en un proceso diferente y yo creería que a alguno de nosotros nos ha pasado que tenemos un contacto en alguna red social y nos lo encontramos en la calle y no sabemos quién es hoy ese tipo de interacciones y ese tipo de procesos de conexión han hecho muy diferente nuestra actividad correspondiente entonces en ese orden nosotros vamos a tratar de establecer cuál es esa preferencia de conexión como en cierta forma el artigo que ustedes leyeron y comienza como una introducción que desata la importancia de redes complejas vamos a tratar de identificar cómo vamos a encontrar esa preferencia de conexión ese apego preferencial ese preferencial attachment que tenemos nosotros hoy nosotros tenemos una particularidad y es que los datos nos dan la posibilidad de nosotros de tener una información topológica un entendimiento de la estabilidad dinámica y topológica de ese sin número de interacciones cuando nosotros veíamos el artículo y también la lectura de mi capítulo de paisajes artificiales encontramos que hoy hay datos y los datos siempre han estado y ahora en los diferentes ejemplos que vamos a tratar de ver en la tercera sección vamos a tratar de identificar algunas de esas cosas entonces con todas esas informaciones topológicas nosotros podemos entender la estabilidad y la dinámica de topología de las redes también nosotros podemos establecer con mayor claridad que podemos hacer un modelaje de los sistemas de un mundo real como las redes computadoras como las redes sociales como las redes biológicas pero también las redes en las ciudades las redes de las personas las redes en las redes sociales porque también vamos a establecer con claridad ese entendimiento de la estabilidad y la dinámica y de la dinámica y la topología de las redes cuando nosotros vemos la posibilidad de que las redes se autoorganizan que la interacción que tenemos con otra persona o la interacción que existe entre en un sistema biológico o en un sistema computacional habitualmente existe un proceso de autoorganización que caracteriza propiedades de esas redes complejas en cómo empiezan a interactuar en cómo se empiezan a conectar y ese proceso va a establecer con claridad que se pueden modelar diferentes situaciones que anteriormente eran de una escala tan grande de redes complejas que era difícil de hacer hoy la capacidad de computacionado las capacidades computacionales que tenemos nos van a dar la posibilidad a nosotros de identificar esas redes complejas y entender cómo se hace el proceso barabas y alber que es posiblemente un artigo muy importante en las redes complejas y en la ciencia de redes ha establecido con claridad que una interacción va a establecer un proceso en el que puede crecer pero también puede decrecer puede decaer el proceso de interacción y ahí vamos a tratar nosotros de identificar y barabas y alber lo hacen muy bien en el artículo que es un artículo que nosotros los científicos en ciencia de redes hemos utilizado en gran proporción porque fue un pináculo un punto importante en la ciencia de redes y nos permite a nosotros identificar con claridad hacia dónde cierto una red puede crecer cómo puede crecer y a partir de las interacciones de cualquier tipo de agente cierto entiéndase agente un elemento biológico un computador o una persona aquí no estamos aquí no estamos tratando de establecer una jerarquización en la estructura sino tratando de dar los diferentes ejemplos que se dan es que ella va a crecer en la medida en que vamos nosotros a tener una posibilidad de generar esa ley de potencia y esa probabilidad de que empiece a existir un actor que interactúe con diferentes otros actores o vértices en este caso vamos a tener la posibilidad nosotros de que crezca o que decaiga y en ese sentido siempre ha existido la posibilidad de que exista una función estadística que me dé a mí esa posibilidad de entender eso como yo puedo establecer con claridad que haya una probabilidad de que exista una interacción entre el profesor Loyola por ejemplo o con David o con Alejandro o con Silvia o con cualquiera de nosotros que pueda existir esa interacción o como también el profesor Loyola puede interactuar directamente con Alejandro como lo hizo al responder las preguntas que muy bien le mandó Alejandro o como interactuó ello con Silvia cuando me invitó a esta palestra en la cátedra DAC entonces ahí empezamos nosotros a entender que muchas veces hay una distribución de grado o una distribución de grado que va demostrando que muchas redes del mundo real tienen esa posibilidad para que se distribuya como una ley de potencia esa ley de potencia va a definir el crecimiento o el decrecimiento de las interacciones que vamos a tener nosotros entonces hay posibilidades de que existan redes altamente conectadas ¿cierto? como muy bien lo hace Barabás y Albert en el artículo cuando hay una red altamente conectada a partir de una situación específica entonces por ejemplo las personas que están conectadas a partir de un grupo en WhatsApp familiar por ejemplo es un grupo altamente conectado pero también un grupo de autores internacionales en una temática específica es un grupo altamente conectado también lo que hoy está sucediendo un grupo al margen de la ley como jamás o una decisión un grupo político cada uno tiene una alta conexión pero va a ser muy diferente que por ejemplo el grupo familiar que yo tengo sea bajamente conectado con el grupo familiar de Silvia entonces ahí nosotros vamos a tratar de establecer que puede existir una probabilidad de que haya una conexión una conectividad que pueda avanzar ese proceso de conexión y que empiece a evolucionar y empiece a crecer pero no siempre cuando no hay conexión puede existir esa conectividad entonces por ejemplo dos situaciones en algún tema físico o algún tema médico en el que no hay una conexión que pueda hacer que esto ocurra entonces nosotros vamos a encontrar muchas veces en que estas redes del mundo real exhiben propiedades de escala libre y que también podemos presentar un fenómeno del mundo pequeño y cuál es esa situación del mundo pequeño y es muy importante esa situación de hablamos de un mundo pequeño yo creo que algunas cosas del mundo pequeño que es un modelo introducido por los profesores Watts y Strogans forman una red unidimensional cada vértice siendo conectado a sus dos vecinos más próximos o más próximos es esa red que se conecta con los vecinos más cercanos y eso muchas veces da la posibilidad de que yo pueda conectarme fácilmente con ellos entonces algunas veces esa probabilidad de cada red está reconectada a un vértice escolhido aleatoriamente las conexiones de largo alcance llegadas por este proceso muchas veces disminuyen la distancia entre los vértices es decir nosotros estamos cuando hay una una conexión de largo alcance ¿cierto? se disminuyen las distancias entre esos entre esos agentes cuando nosotros empezamos a consolidar esa interacción nos vamos a encontrar con una posibilidad de el famoso fenómeno del mundo pequeño y ese fenómeno de un mundo pequeño nosotros posiblemente lo vemos continuamente ¿y cómo cómo vamos a tratar nosotros de establecer esa relación del fenómeno mundo pequeño? y es que a una mayor interacción a un mayor crecimiento de las redes es factible que nuestra conexión con los vecinos más cercanos sea mucho más rápida y más próspera que en otras situaciones con esto vamos nosotros a tratar de identificar lo que es la estructura y la dinámica aquí vamos a ver un poquito de lo que logra la ciencia de redes y el uso de matemáticas aplicadas y física aplicada y cómo podemos empezar nosotros en algunos casos a desarrollar algunas posibilidades de generar arte a través de la estructura y la dinámica de las redes ustedes ven aquí una interacción muy sencilla en donde vamos a establecer una conexión de agentes que por ejemplo el agente I1 que está en este costado tiene una interacción con el agente I3 con el agente I4 y con el agente I2 pero el I2 no tiene una interacción directa con I3 debe utilizar al agente I1 para poder interactuar ahí empezamos nosotros a entender esos famosos mundos pequeños pero también en nuestros procesos de interacción empezamos nosotros a encontrar una serie de comunidades posiblemente tenemos la comunidad de los estudiantes del doctorado en arte diseño y ciencia tenemos los profesores del doctorado en arte y diseño en ciencia o de la cátedra DAC pero también hay otras comunidades que interactúan a partir de dos grupos políticos por ejemplo tenemos un grupo político A un grupo político B y en la mitad hay un mandatario hablemos que sea un gobernador un presidente y ese presidente interactúa es la es la conexión para interactuar con el grupo político A y con el grupo político B él es el puente él es el ponche para poder hablar entre los dos grupos políticos pero también nosotros nos vamos a encontrar con que muchas interacciones se dan en diferentes escenarios y nosotros hoy podemos estar interactuando en la cátedra DAC pero también el profesor Loyola va a interactuar más tarde con su familia Teo también va a poder interactuar con un grupo de amigos pero eso no 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 significa que no pueda seguir interactuando con la cátedra DAC yo puedo interactuar ahora con otros colegas de otra universidad pero no significa que no haya interactuado hoy con ustedes ¿cierto? en ese sentido podemos nosotros establecer diferentes momentos diferentes procesos en los que ustedes y cada uno de nosotros como agentes interactúa en diferentes momentos pero también podemos estar interactuando digitalmente alguno de nosotros puede estar ahorita haciendo un post en Twitter en LinkedIn y está acá empezamos nosotros a interactuar en espacios físicos y en espacios digitales en espacios físicos y digitales nosotros podemos estar haciendo ese proceso sin ningún contratiempo y eso es lo que muestra el resultado en la parte derecha de esta gráfica pero también podemos interactuar en diferentes tiempos hoy en este momento siendo las 6 y 37 en Brasil en gran parte de Brasil 4 y 37 en Colombia podemos estar interactuando Teo está interactuando conmigo a través de la palestra que estamos haciendo pero es probable que en el tiempo T más 1 Teo ya no esté interactuando conmigo por ejemplo que sea que yo sea el nodo café y Teo el nodo morado en sus pantallas pero si ustedes se dan cuenta en el T más 1 es decir una hora y media más tarde o el tiempo que ustedes consideren ya no vamos a estar interactuando pero él está interactuando o posiblemente no esté interactuando con alguien eso es el momento en que nosotros empezamos a identificar procesos bastante claros en los diferentes en las diferentes escalas de tiempo en los diferentes procesos temporales pero también hay transformación en las redes de interacción y aquí nos vamos a acercar mucho más a cómo evolucionan esos agentes en los diferentes procesos los agentes no son siempre iguales los agentes van cambiando los procesos de interacción van cambiando y cada vez que estemos en diferentes escenarios lo vamos a encontrar muchísimo más entonces es probable que con el tiempo las características topológicas no solamente las interacciones sino los agentes cambien hoy podemos estar interactuando David como estudiante de doctorado pero en dos años vamos a poder estar interactuando como colegas un cambio en la estructura de la gente por el conocimiento por capacidades pero también podemos verlo en lo que le pasa a otro tipo de agentes en diferentes redes complexas redes en las que posiblemente un agente se convierta en algo mucho más fuerte que lleguen nuevos agentes como lo estamos viendo en la gráfica pero también que desaparezcan otros agentes es probable que muchas veces en los procesos de interacción suceda y no solamente en la interacción humana sino también en la interacción humana aparezcan y desaparezcan agentes que se vayan dando procesos en los que esos agentes si hablamos de que sean empresas por ejemplo hoy puede haber una empresa muy fuerte pero mañana puede ser o más fuerte o absorbida por otra o no existir en salvador tuve la oportunidad de conocer la primera empresa registrada en el registro empresarial de salvador en 1948 la panadería portugal y en su historia muestra claramente y se me vino a la cabeza esto porque se ha mantenido en el proceso desde vender pan hasta vender desayunos café de mañana y algunas otras cosas adicionales se transformó sigue siendo la panadería portugal pero hoy tiene nuevas estructuras eso le pasa a las redes y las personas siguen llegando empezaron a interactuar con otras personas en salvador entonces lo más importante no es solamente es los tiempos de interacción sino los tiempos de transformación y en esos tiempos de transformación nosotros nos vamos a dar cuenta que los agentes cambian las interacciones cambian y los tiempos cambian los tiempos de interacción van cambiando así como los diferentes agentes y en ese orden nosotros vamos a tratar de establecer que esas interacciones nos van a dar nosotros la posibilidad de entender lo que sucede en diferentes capas en diferentes layers y ahí es donde nosotros establecemos que nuestras interacciones o las interacciones en las diferentes redes se dan en diferentes escenarios en diferentes capas eso en inglés se llama multilayer networks y en ocasiones tenemos la posibilidad de ir interactuando que los agentes interactúen de forma diferente sin creer que estamos en un único espacio sino que estamos en diferentes dimensiones cuando la interacción se daba por carta la interacción posiblemente era una interacción asincrónica Silvia podría mandarme una carta a mí si era una carta que venía de Nueva York hasta Londres o de Sao Pablo hasta Buenos Aires la carta podría demorarse unos días ¿cierto? y si era mucho más difícil el trayecto pues se demoraba más días la carta llegaba pongamos 15 días posteriormente a los 15 días recibía yo la respuesta de Silvia del lugar en el que se encontraron después pasamos al telégrafo las interacciones eran diferentes porque aunque se hacía una transmisión ya no nos demorábamos 15 días nos demorábamos unas horas mientras llegaba el mensaje y se respondía el telegrama cuando aparece el teléfono ya era en minutos y la interacción era sincrónica pero ya en la era de la computación empezamos a tener interacciones sincrónicas y también asincrónicas ese cambio en el tiempo es un cambio en la topología de la red pero es un un proceso en el que se mantiene la interacción hoy estamos interactuando personas en Pasto en Bogotá en Goyay cerca de Sao Paulo y hoy podemos estar y estamos en diferentes usos horarios pero podemos nosotros tener un proceso de interacción sincrónico algunas personas pedirán la grabación de la de la palestra y él les podría anuliar esta palestra sin ningún contratiempo como lo estamos haciendo nosotros en este momento en vivo ahí empezamos nosotros a establecer esas redes temporales hay interacciones que son solamente temporales hay interacciones en las que posiblemente solamente sean una vez o sean en muy cortos en muy cortas escalas de tiempo muy cortas y ese tipo de interacciones o de redes temporales son las que frecuentemente estamos viviendo nosotros hoy en día anteriormente teníamos interacciones más largas procesos permanentes más estables digámoslo así hoy tenemos interacciones temporales muy rápidas que en la medida en que vayamos cambiando también van cambiando su tiempo y ahí es donde quiero empezar a detenerme para mirar cómo hoy no solamente interactuamos entre humanos no solamente los sistemas biológicos interactúan entre elementos biológicos de ellos sino que también hoy tenemos interacciones hombre-máquina y desde hace mucho tiempo y esas interacciones de las más antiguas son las que hacemos con los cajeros automáticos esta es diferentes redes de interacción de cajeros automáticos en Dinamarca por horas y por días cuáles son las horas en que más interactúan los usuarios con la máquina llamada cajero electrónico utilizando su cartón Yubanko y como algunos otros la utilizan con mayor frecuencia los viernes esto es otro tipo de interacción una interacción que es sincrónica para poder retirar el dinero y ahí ya estamos hablando que llevamos más de 50 años interactuando con una máquina que se convirtió en una interacción habitual aquí tenemos una interacción entre corresponsales no bancarios son aquellas lojas en John G se puede hacer alguna transacción bancaria sin ningún problema y ahí usted puede tener esa interacción sin tener dificultades y saber que hay una persona que está retirando dinero y otra persona que está consignando dinero que está depositando dinero pero es otra interacción tenemos un actor que recibe y que entrega pero son interacciones y aquí nosotros empezamos a encontrar cómo los mercados financieros interactúan cómo los diferentes agentes en este caso instituciones financieras interactúan para desarrollar diferentes participaciones en los mercados financieros entonces esas interacciones que hasta hace algunos años creíamos que eran solamente fundamentadas en la interacción física también se está dando en la interacción digital este estas gráficas que ustedes ven en sus pantallas desarrolladas por mí se convierten en no solamente una visualización de la interacción digital que se está dando en diferentes mercados cierto mercado francés en la parte superior izquierda el mercado alemán en la parte superior derecha el mercado británico en la parte inferior izquierda y el mercado japonés en la parte inferior derecha como interactúan los diferentes agentes para hacer transacciones financieras virtuales esas transacciones voz a voz que se hacían anteriormente ya no existen pero empezamos nosotros a crear unos espacios digitales en donde las interacciones son permanentes y en donde muy de la mano de lo que estaba preguntando David que vamos a entrar ahora a las a la respuesta a esas preguntas cómo empiezan a existir interacciones en escalas de tiempo en la que nosotros no estamos acostumbrados todos nosotros sabemos muchas veces que nos dicen dame cinco segundos que ya hablo contigo que en un minuto te responde que en dos segundos te responde si ustedes van a ver esos dos segundos nunca existen o esos cinco segundos nunca existen se pasa mucho más del tiempo nuestra escala de tiempo para empezar a hablar de microsegundos de milisegundos de nanosegundos de yactosegundos eso no lo conocemos nosotros pero muchas herramientas tecnológicas hoy sí lo conocen y eso no significa y nosotros como seres humanos hemos entendido que físicamente hay unas capacidades que se las hemos dejado a las máquinas sin ningún contratiempo la cargadora la volqueta el avión que nos puede llevar de un lugar a otro eso se lo cedimos a las máquinas y nunca tuvimos problema y no tenemos problema el poder extraer tierra con una pala que levanta en una sola en un solo proceso dos toneladas de tierra eso no lo podemos hacer como hombre hombre o sea un hombre único no lo puede hacer pueden hacer varios pero nosotros nunca tuvimos problema en entregarle esa capacidad de fuerza a las máquinas aquí le estamos dando la posibilidad para que la estructura digital sea desarrollada por diferentes protocolos tecnológicos en los que se dan estas interacciones digitales aquí no me voy a detener mucho esto es las interacciones de una criptomoneda como empezamos a ver nosotros interacciones millones y millones de interacciones y como tenemos que hacer un zoom para poder encontrar los diferentes agentes que están detrás de ese proceso hoy lo podemos hacer por una capacidad computacional pero eso no significa que no hayamos dejado nosotros de participar en este proceso en ese sentido yendo muy de la línea del tiempo que habíamos hablado vamos a entrar a unas consideraciones finales y lo más importante es que he conocido de algunos de los de las personas que han visitado este esta esta cátedra y que congeniamos mucho no solamente con su aporte sino también con las investigaciones que he realizado yo en otros escenarios habitualmente desde la desde las matemáticas aplicadas es que nosotros tenemos que tener un pensamiento no lineal nosotros tenemos que tener una posibilidad de interpretar claramente ese sin número de interacciones que hoy tenemos un sin número de interacciones que se fundamenta en procesos físicos pero también digitales y eso no ha quitado no nos ha quitado la posibilidad de seguir interactuando hoy podemos interactuar con Silvia con David con Alejandro sin ningún contratiempo y encontrarnos en la universidad y porque no también hablar también tenemos hemos entrado a las actividades en microsegundos ahora nosotros nos tenemos que eh hacer muchas cosas en microsegundos pero eso se lo estamos entregando a las máquinas y no hay problema en ello enviar un mensaje por un aparato como el celular es un tema que se lo cedimos a la máquina y nos está ayudando en nuestra interacción yo puedo estar mandando un mensaje y la latencia en que se demore en llegar ese mensaje de aquí a Sydney y en Australia no alcanzan a ser 140 microsegundos la transmisión acuérdense de la carta una carta una carta hoy enviada desde Bogotá hasta Sydney puede estar demorando una carta física puede estar demorando aproximadamente unos 20 días nuestra orden en Amazon en Mercado Libre se puede demorar fácilmente microsegundos pero el paquete se demora más que un microsegundo se demora más que un segundo se demora más que una hora se puede demorar muchas veces más de un día entonces estamos entrando en interacciones en diferentes escalas de tiempo en donde anteriormente no las conocíamos pero muchas decisiones se dan en microsegundos pero muchas otras se siguen dando en los tiempos que habitualmente conocemos por eso tenemos que tener una capacidad de adaptación y evolución tenemos que tener esa capacidad de adaptarnos a nuevas escalas de tiempo de poder identificar cómo evoluciona ese preferencia al attachment como muchas veces ese preferencia al attachment se va a dar hacia temáticas específicas hoy nosotros estamos reunidos tenemos una una intención de conectarnos porque tenemos algo que nos llama la atención y es la cátedra DAC hoy estamos reunidos nosotros estoy viendo que estamos más o menos 42 personas acá reunidos pero entonces para yo poder avanzar en muchos procesos tengo que tener esa capacidad de adaptación y finalmente y para darle entrada a las preguntas de David hemos entrado a un proceso donde va a ser fundamental esa combinación de la inteligencia humana y la inteligencia artificial hoy estamos inmersos en un chat GPT en una serie de herramientas de inteligencia artificial en donde las personas están viendo una situación adversa pero no es tan adversa porque muchas de las capacidades que puede llegar a tener o que tiene el ser humano es fundamental para construir la inteligencia artificial y por más herramientas que tenga la inteligencia artificial que he utilizado varias hay una necesidad en donde la inteligencia humana va a ser fundamental para consolidar cualquier proceso por eso es donde yo hablo de tener una superinteligencia de aquí en adelante no es una afectación por parte de la inteligencia artificial no es un proceso en donde nos vamos a ver afectados por esa inteligencia artificial sino que se convierte en una herramienta así como le dijimos al barco así como le permitimos perdón al barco al avión a la retroexcavadora al carro a la misma bicicleta y si me voy más atrás a la impresora le cedimos esa posibilidad a esas máquinas para poder fortalecer nuestro conocimiento nuestras capacidades y nuestro proceso y nuestro proceso de desarrollo es hoy entregar algunas actividades y es yo creo que ese ha sido uno de los puntos que más ha preocupado y es cómo va a ser esa conexión con una serie de herramientas que pueden llevar a transformar el proceso de conocimiento lo va a transformar pero el preferential attachment y las interacciones no van a dejar de existir por más máquinas que existan muchísimas gracias vale profe muchísimas gracias qué interesante esta esta exposición puesto que bueno es es importante mencionar que luego de de haber relacionado la lectura sí de mercados financieros y cómo desde esa lectura de mercados financieros hoy migramos a pues a esta a esta presentación sobre preferencias de conexión sí encontramos unos pues bueno lo menciono como patrones o unos referentes que que buscan aludir el comportamiento de lo humano hacia lo digital sí entre las preguntas que yo envié estaban pues muchas de ellas o la primera de ellas hace una referencia sobre la detección de los agentes usted ya lo mencionó hace un momento sí pero me gustaría que se pudiera aclarar un poco más el concepto de la gente desde lo complejo sí aludiendo pues obviamente a que no se puede definir si va a ser un actor protagonista o no y entendiendo el término como nosotros desde ese término de la posibilidad pudiéramos ser parte de un proceso pues de ecosistémico como usted lo menciona en el caso pues de la lectura en el financiero es decir cómo sacarle provecho a una situación de ecosistema puede ser financiero puede ser académico siendo uno pues un actor que podría aportar algo al respecto frente a la pregunta frente a la pregunta que usted me hace todos nosotros somos agentes y dentro del ecosistema financiero las interacciones se fundamentan en diferentes agentes hay agentes que son instituciones hay agentes que son usuarios hay agentes que son organismos de regulación cada uno de ellos tiene un perfil y ahí es donde empezamos nosotros a establecer que los agentes se van a fundamentar a partir de su accionar y ese accionar puede ser desde la institución financiera que es un agente que está conformado por otros agentes para poder desarrollar sus labores como institución yo puedo ser un agente usuario de la entidad pero también puede haber otra institución que es el agente regulador que está integrado por agentes que ayudan al proceso de regulación personas que ayudan al proceso de regulación pero que esas personas también están conectadas con otros contextos no financieros entonces esa posibilidad como usted menciona entendiendo el término posibilidad como el momento clave para generar una participación de actores que es reconocer estos procesos es el ecosistema financiero va a funcionar y los agentes van a seguir interactuando pero van a tener nuevos escenarios nuevos procesos nuevas dinámicas que se fundamentan en llegadas de otras herramientas como la tecnología la tecnología por si no es un agente la tecnología es algo que absorben los agentes para poder desarrollar su actividad sea en un ecosistema financiero sea en cualquier otro ecosistema hoy nosotros estamos aprovechando la tecnología a través de Zoom para poder conectarnos desde diferentes lugares del mundo pero esta palestra esta conferencia este lecture no se ve afectado se podría dar en cualquier lugar en la Universidad de Brasilia en la Universidad Jorgeta de Lozano en la Universidad Caldas en cualquier lugar físico de por si la conferencia no se ve afectada hoy nosotros estamos utilizando la tecnología para poderla desarrollar en diferentes lugares para diferentes lugares del mundo lo mismo le sucede al sector financiero el utilizar la tecnología para transformar el proceso anteriormente yo tenía que retirar el dinero desde una oficina hoy lo puedo transferir con mi celular es el uso de la tecnología la que permite que haya un proceso de interacción diferente nuevo pero no está dejándose de lado el proceso que ha hecho que las instituciones financieras interactúen con cada uno de nosotros pregúntenle a sus abuelos cómo interactuaban con los bancos interactuaban había una relación de entregar dinero o de recibir dinero a través de un crédito hoy podemos hacer eso mismo esa interacción de hace 60 o 70 años a través de un sistema tecnológico de un aparato de un artefacto pero se sigue haciendo la misma actividad entonces ahí es donde es importante entender que los agentes seguimos interactuando y que cada vez van a existir nuevos procesos que vienen de la tecnología o de los contextos que hace que las interacciones básicas se sigan dando bajo otros procesos diferentes gracias profe venga y teniendo en cuenta lo que acaba de mencionar con el ejemplo que usted pone de los abuelos y pues nuestra actualidad cierto hay una relación o un determinante clave que es el tiempo en ese sentido durante los procesos de interacción entre humanos y no humanos hoy la inteligencia artificial comienza a tener un mayor protagonismo en los momentos de toma de decisión no solo en temas de tiempo sino también en temas de precisión diría yo o de simulación como usted lo mencionó en su charla desde su perspectiva ¿cómo considera que se debe asimilar la idea planteada por usted cuando afirma que la temporalidad podrá cambiar debido a que la reacción de los humanos no será tan rápida como la de la inteligencia artificial que acudirá a los nanosegundos para tomar sus decisiones y crear topologías dinámicas en nanosegundos esto aludiendo a que en algún momento la tecnología y específicamente la IA va a ser mucho más efectiva que la mente humana para procesar datos de información hay un tema clave y es claro la inteligencia artificial va a tomar decisiones mucho más rápido pero por una sencilla razón porque ha tenido tiempo para entrenarse con las decisiones de miles y miles de personas hoy por ejemplo chat GPT lo hace es a partir de un entrenamiento que recibió de las respuestas de miles y miles de personas la diferencia que tenemos nosotros como humanos por encima de la inteligencia artificial es que hoy la decisión que yo puedo darle es espontánea es desde mi capacidad inmediata la inteligencia artificial fue o cualquiera de las herramientas de inteligencia artificial fue entrenada para ese proceso pero si yo le pongo una situación en la cual no fue entrenada no lo va a poder hacer no lo va a poder responder y en ese es un punto vital en donde nuestra inteligencia humana es muy superior porque tenemos la capacidad de reaccionar podemos tener la capacidad de proponer algo en el momento indicado en este momento precisamente yo puedo dar una respuesta desde mi conocimiento pero son mis neuronas las que están tomando las decisiones de conectarse rápidamente para poder dar una respuesta la inteligencia artificial sí va a responder más rápido va a tomar decisiones más rápido pero a partir de los procesos por los cuales fue entrenada hace unos y rápidamente hace unos días no hace unos meses alguien me preguntaba por la inteligencia artificial y no pero entonces eso puede hacer esto y esto y esto y no ojo y yo voy a hacer una pregunta a la persona de Brasil ¿cuál es el carro más popular que el popular que existe en Brasil hace algunos 20 años atrás? ¿un carro popular? ¿un Renault? ¿un FIA? ¿un carro popular? Volkswagen Go Volkswagen Go ok entonces yo le decía a esa persona usted no puede tener un Volkswagen Go para ir a la praia y creer que ese mismo carro puede ir a la luna o al sol ese carro no puede ir sino solamente a la praia eso sucede con la inteligencia artificial yo lo entreno para ir a la playa no lo puedo entrenar para que vaya ese mismo carro vaya hasta Marte o hasta la luna o hasta el sol no el proceso de entrenamiento es único claro Chad GPT hizo entrenamientos de miles y miles y millones y millones de cosas pero eso no le va a dar la posibilidad de que tenga una capacidad súbita de responder algo por lo cual no fue entrenado hoy seguimos nosotros que pena David hoy seguimos teniendo nosotros la posibilidad de responder rápidamente de hacer las cosas los poderes el poder de decisión si va a ser muchísimo más rápido pero va a ser a partir de decisiones que nosotros como humanos tomamos y le enseñamos a la máquina esa es la diferencia claro él lo puede procesar más rápidamente computacionalmente hoy tenemos esa capacidad porque son agrupadas las decisiones que tomaron miles y miles de personas en una sola máquina y él puede responder más rápidamente ¿qué respondió David? ¿qué respondió Dirien? ¿qué respondió Silvia? ¿qué respondió cada uno de nosotros? yo le puedo dar esa posibilidad Giselle Víctor Agda cualquiera de nosotros Alejandro yo le estoy dando esa posibilidad pero si la pregunta es David por favor respóndeme esto tú tienes esa capacidad de responder el otro es un agrupamiento de decisiones Profe me voy a salir un poquito del tema de las preguntas porque quiero poner allí una una analogía entre y de hecho usted lo menciona en las lecturas el tema metafísico ¿se podría llegar a decir que la inteligencia artificial está siendo diseñada a imagen y semejanza del hombre o de las personas y en el tema metafísico lo menciono porque recurro al término imagen y semejanza de Dios creando al hombre a su imagen y semejanza ¿se podría pensar o concebir de esa manera? Hoy en día muchos procesos de entrenamiento de herramientas de inteligencia artificial tienen ese problema porque han sido creados a partir de las perspectivas y las subjetividades que tenemos este libro voy a tratar de ponerlo un poco más cerca creo que es por acá a eso más cerca a mi cara no a la cámara sino a mi cara de Cathy O'Neill armas de destrucción machimática él y fala acerca de cómo esa lógica subjetiva del humano ha construido algoritmos utilizados en herramientas de inteligencia artificial que establecen subjetividades y cuando se han utilizado algunas herramientas para identificar imágenes se ha visto ese problema porque todavía no se han tenido claridad en eso los algoritmos muchas veces están sesgados a partir de lo que el creador de ese algoritmo interpreta por eso una de las ventajas que hoy tiene ventaja dentro de las desventajas ChatGPT es que tiene un sinnúmero de procesos de entrenamiento desde diferentes vertientes desde diferentes vertientes no de una sola no vamos a entrar en los detalles de las anomalías que hemos encontrado en ChatGPT con algunos colegas en el que estamos construyendo estamos desarrollando un artículo un artículo ahí se está dando lo que David menciona muchos procesos de entrenamiento se dan a imagen y semejanza de su creador de lo que él considera de lo que él cree que es ay es que yo creo que esta persona por sus rasgos es terrorista porque así me lo da el modelo no es que esta persona yo tengo yo soy 100% colombiano y he tenido en algunos lugares del mundo me han confundido que yo soy una persona de Oriente Medio claro posiblemente tenga algunos rasgos del pasado español moro que los tenemos acá pero en esa situación el algoritmo está definido a partir de la imagen y semejanza de lo que creen los que están creando eso y ese es uno de los grandes problemas que tiene hoy algunas herramientas de inteligencia artificial ahí tendríamos que buscar los mecanismos para subsanar eso y creo que se hace de manera inconsciente es decir siempre el autor trata de impregnar en sus obras llámese arte llámese tecnología algo de de sí mismo ¿cierto? sí claro uno está uno está tratando las matemáticas también son un arte y el construir un algoritmo lo es porque de cierta forma yo voy a tener la posibilidad de plasmar lo que considero que está bien en ese sentido si estamos nosotros utilizando ese ese propósito subjetivo del autor ¿cierto? de poner a consideración en mi algoritmo lo que yo considero que debe ser entonces sí funciona de la misma forma profe otra pregunta desde su reconocimiento de los procesos de simulación aleatoria como una herramienta que se acerca a la realidad del mercado ¿sí? ¿cómo podría un estudiante de doctorado de acá de la Tadeo o un estudiante de doctorado aplicar procesos de simulación aleatoria para sus propuestas de investigación sobre todo cuando pues en este caso se exige la participación de procesos de diseño de procesos artísticos y de procesos científicos yo creo que no solamente la simulación la simulación es un escenario para eso y la simulación no solamente desde la simulación aleatoria que ustedes mencionan sino también como un proceso de entender diferentes escenarios si ustedes recuerdan el segundo slide de mi presentación fueron dos propuestas artísticas que surgieron de la inteligencia artificial ella está surgiendo a partir de perspectivas de muchos autores de muchos diseños pero también yo puedo hacer simulaciones a partir de unos parámetros que yo considere y esas simulaciones me van a dar a mí la posibilidad de entender las diferentes visiones que existen no solamente de un escenario de un contexto sino también de un resultado y yo puedo definir ese resultado a partir de esas simulaciones entonces cuando yo integro simulaciones yo puedo tener posibilidades de entender contextos pero también de crear contextos de crear escenarios y por qué no resultados artísticos y en esos resultados vamos a encontrar una diversidad de posibilidades algunas buenas algunas malas y la simulación sea la que sea sea la simulación de procesos matemáticos de procesos artísticos de procesos económicos la simulación es una herramienta fundamental para entender la aplicabilidad en los diferentes contextos o en la creación de diferentes contextos o de tener resultados que queramos definir o que queramos tener a partir de la definición de unos procesos establecidos interesante y ya para finalizar hablemos un poquito de fronteras yo en la última pregunta traté de ser un poco específico desde el término de la FIFA cierto y trato como de mencionar pues una definición de parajcana cuando se menciona que una red emergente de civilización global en la cual las macrociudades compiten más por su conectividad que sus fronteras se puede encontrar en cómo todo esto de la conectividad no lo digital está permitiéndonos a nosotros por ejemplo desarrollar una presentación en tres idiomas a veces cuando lo escucho profe siento que tiende a fusionar términos entre un idioma y otro pero los entendemos entonces se está rompiendo esa frontera resalto el caso de la FIFA porque este asunto del rompimiento de fronteras se da cuando ya deja de condicionarse la situación a por ejemplo algo contextual por ejemplo mucho de lo de la FIFA no está supeditado a las decisiones que puede tomar el gobierno pues de el gobierno local es decir presidencia colombiana por ejemplo porque ellos les dicen que si por ejemplo para poder participar en eventos organizados por la FIFA los políticos o términos políticos no pueden no pueden pues los pueden afectar porque si no no los dejarían participar entonces esto permite evidenciar lo que ha venido sucediendo con entidades como la FIFA la cual de cierta manera busca estar por encima de la institucionalidad de las naciones al momento de condicionar a los equipos de fútbol para participar en los diferentes eventos que dicha entidad organiza lo anterior puede articularse con el planteamiento de sistemas emergentes desde la visión de Steven Johnson cuando menciona que son un tipo de organismo que sostiene una gran capacidad para generar conductas o procesos innovadores pudiendo pudiéndose adaptar a los cambios bruscos de mejor forma que los modelos jerárquicos o más rígidos estos ecosistemas pues ya le voy a dejar a un lado en el término financiero tienen unas condiciones similares en cuanto a la autonomía es decir no dependen tanto de esas decisiones institucionales y generan unos resultados que benefician ¿sí? a un grupo quizás significa mucho o podrían beneficiar a un grupo mucho mayor de personas en el cual se encuentran ¿sí? entonces ¿cómo podría plantearse una iniciativa que logre posicionarse en nuestra sociedad sin que se vea afectada por decisiones de terceros en el caso pues de no sé no sé si utilizar el término de diseño de estos ecosistemas porque como usted lo menciona se dan debido a a temas de complejidades no sé si puede ser un acto de voluntad realmente y bueno ahí tratando de darle respuesta rápidamente a varias cosas la supranacionalidad que puede llegar a tener en un momento dado la FIFA es temporal es momentánea es específica hacia una temática que es el tema del fútbol y esto lo traigo más desde mi experiencia en los temas de asuntos internacionales en donde tenía el ejemplo que David mencionaba de la FIFA que tiene una supranacionalidad en algunos momentos pero es momentánea en una temática específica los ecosistemas financieros también y las instituciones financieras también tienen un proceso regulatorio muy fuerte y por eso la gran preocupación que han tenido ecosistemas que emergen desde la descentralidad y la no jerarquía como es un tema de las criptomonedas ahí no hay una centralidad como funcionan los ecosistemas financieros entonces el caso de la FIFA es específico momentáneo y digamos que queda una temática específica el tema de la regulación de los mercados financieros existe y es muy fuerte es muy fuerte y por eso la gran preocupación de esos mercados que están emergiendo o esas estructuras perdón esos ecosistemas que están emergiendo que no tienen una estructura reglamentada ni con normativas definidas sino con una estructura mucho más descentralizada pero ahí yo veo con más preocupación el tema de por ejemplo las redes sociales ningún presidente del mundo pudo acallar o pudo poner en cintura los comentarios de el expresidente o el presidente en su momento de los Estados Unidos el señor Donald Trump pero si una red social lo pudo callar le cerró su usuario ahí hay una ahí está emergiendo algo que tiene un poder supranacional bastante peligroso porque hubo alguien que si pudo callar al presidente del país más poderoso del mundo presidente de los Estados Unidos en su momento entonces ahí nosotros estamos dándonos cuenta que las redes sociales están empujando de cierta forma a unos procesos descentralizados muy fuertes que pueden llevar a unos cambios en esas interacciones la red social Reddit hace unos un par de años quiso que sus usuarios tuvieran una ¿cómo podemos decir eso? un gesto de buena voluntad con una empresa que estaba en serias dificultades GameStop que ayudaran a su empresa instituciones financieras estaban en contra de esa empresa y estaban apostando en contra de la empresa porque era una empresa que tenía unas perspectivas de quebrarse la red social Reddit con todos sus grupos empezaron a apoyar para que su empresa que los había acompañado en su eh niñez y posiblemente en gran parte de su de su de su edad temprana la protegieran con inversiones pequeñas esa red social puso contra las cuerdas a las instituciones financieras para proteger a GameStop entonces lo que estamos viendo nosotros es que se están creando están emergiendo sistemas no centralizados que pueden llegar a tener una posibilidad de cambiar los procesos de interacción y que también no están regulados ¿qué se viene ahora? Unión Europea Estados Unidos algunos países están con serias con serias preocupaciones de cómo maniobrar esas estructuras que están emergiendo por sobre todo el tema de la privacidad personal entonces sería más más por ese lado vaya profe muchísimas gracias de verdad el panorama desde acá desde la complejidad y desde la visión que usted tiene es muy muy interesante y nos podríamos quedar hasta tarde hablando de esto porque el asunto de la complejidad es ver ya el mundo y ver a todo no desde el individualismo sino desde desde lo lo general muchas gracias profe por su atención por su por su conferencia muchas gracias Silvia por este espacio no David muchísimas gracias y gracias por la atención muchísimas gracias David muchísimas gracias profesor profesor Oscar quedaron algunas preguntas si usted me lo permite les voy a facilitar su correo electrónico porque muchos estudiantes pues quieren continuar la conversación con usted entonces claro que sí con el mayor gusto con el mayor gusto podemos hablar por correo y si hay algún momento algún momento especial también lo podemos hacer para mí es un gusto poder compartir eso muchísimas gracias bueno y con eso profesora Silvia un cuente yo meter ahí la como decimos acá en Colombia la cuchara y ser un poco imprudente pero es algo que se me queda como en la cabeza y de pronto que lo pueda responder el profe Loyola pues no sé si ahorita o en otra oportunidad y también el profe Granados para pues no sé para ponerlos a dialogar ya en o sea algo muy muy simple se puede considerar las estas gráficas que mostró el profesor Granados se pueden considerar poesía visual esa es una 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 pregunta que queda ahí en el en el interés ¿qué dice qué dice el profesor Loyola? pues como ahí como para ponerlo un poco en apriotis profe pero es algo que no me podía dejar de de verdad no el efecto es lindo estéticamente es muy bonito no hay de muy obrigado profesor Loyola los trabajos dialogaron visualmente en aquel instante fue puede ser puede ser el punto de partida exacto puede ser el punto de partida para una investigación interdisciplinar se los dejo ahí porque si me pareció muy interesante sobre todo también desde el punto estético y como también se puede ver como un síntoma de nuestra realidad las interacciones y como estamos viendo ya en nuestra contemporaneidad entonces pues ahí se los dejo sobre sobre la mesa sé que es complejo sé que se nos acabó el tiempo pero no me podía ir sin sin hacerles esta pregunta ahí como para ponerlos a dialogar que es la intención de ese doctorado también entonces disculpen si los metí en aprietos no no Alejandro Alejandro me parece fantástico fantástico lo que acabo de hacer porque muchas veces yo falo con diferentes personas de diferentes actividades yo falo con físicos con matemáticos pero también con diseñadores y creo que nos podemos crear un relato diferente un relato de la visualización un relato de la ciencia conectado con el diseño yo creo que es muy interesante Alejandro muy gracias por la propuesta yo no sé si el profesor Loyola está dispuesto para hablar de eso si no en cuanto Oscar hablaba yo pensaba mucho en esta cuestión justamente de el modo como nosotros vemos los jóvenes principalmente consumir arte porque você hablaba de velocidad el modo como de vista sociológico los jóvenes mis hijos por ejemplo ellos consomem youtube vídeos yo fui crítico a algunos meses cuando yo vi mi hija assistiendo video con no velocidad normal mas en velocidad 0.75 yo dije que cosa horrible no faça eso hoy yo me veo haciendo eso yo entonces ya imagino como que eso video de jornalismo algún reporter pero imagino que hay alumnos que hacen eso con cinema también viendo a film rápido no en velocidad normal el tiempo tiene otro sentido ¿no profesor? ¿no es? Perfeito pero creo que claro otro tipo de lecturas y está muy interesante la propuesta Alejandro muchísimas gracias claro esa es la idea y les repito que puede ser un punto de partida para una investigación entre Colombia y Brasil podría ser un excelente punto de partida bueno nos quedamos cortos nos quedamos cortos como con muchos temas y muchas conversaciones agradecemos mucho a los compañeros de Brasil que nos están acompañando ellos están mucho mucho más tarde que nosotros entonces muchísimas gracias nos vamos a ver en ocho días en la última sesión de la cátedra los esperamos va a estar muy como todas las sesiones va a estar muy pero muy pero muy interesante con un invitado de Brasil y una invitada de Colombia y de Grecia entonces pues esperamos les mandamos un gran abrazo y bueno que descansen bien agradecemos aquí del Brasil profesor Loyola y profesor Granados muchas gracias por la palabra muy gracias Ana interesante conocí los chau Gracias por ver el video.